Esto que verás en este vídeo es lo que más le duele a quien jugó contigo Lo que va a hacer que se arrepienta, no una, sino mil veces por no haber valorado a alguien tan genial y brillante como tú Tú puedes pensar que esa persona como no se compromete o no te quiere o juega contigo no tiene sentimientos Sí que los tiene, pero no los muestra porque debes sacárselos Y empecemos por entender que no le importas porque te tiene Solo cuando deje de tenerte te va a valorar, va a haber tu pérdida real Tu problema es que le has hecho sentirse muy importante para ti Y desgraciadamente solo le ha dejado la sensación de que le perteneces Que tú des todo por alguien, seas bueno, te preocupes y seas tú quien se esfuerza para que la relación funcione No le deja la sensación de que ¡guau! tengo que valorarle, amarle y buscarle No, no, solo le dejas la sensación de que le perteneces Y de que debes seguir dándole todo a cambio de poco porque es lo que le corresponde Así que cuando eres bueno y das de más, se asume que todo lo que das de más es tu obligación Asume como que eres suyo o suya, no lo valora Así que deberás de hacerle ver que ya no eres suyo, que no estás regalando nada Y vamos a hacer que se sorprenda tanto cuando te vea que se arrepienta por no valorarte Y lo haremos siguiendo una serie de pasos que te diré ahora mismo El primero Se sorprenderá y se arrepentirá cuando vea tu seguridad aplastante Pero no lo hará mientras vea la inseguridad de la que se ha estado aprovechando Se ha aprovechado de ti por ser bueno o buena ¿Sabías que las cosas gratis no se valoran? Que el 80% de las personas a las que les toca la lotería se arruinan Porque cuando te dan algo, no lo valoras Lo ves como tuyo y no te importa gastarlo porque en el fondo piensas que si sale mal Da igual porque no habías hecho ningún esfuerzo por ello No es lo mismo trabajar dos años seguidos para pagarte un coche Que alguien venga y te regale el dinero para ese coche O sea, es que no vas a valorar ni de lejos igual al coche Hasta lo verás totalmente distinto Es un efecto psicológico muy poderoso que existe y se da en las relaciones Cuando tú regalas las cosas, por definición nunca las van a valorar Debes hacer siempre que paguen un precio En el amor pagar un precio significa que se esfuerce, que te corresponda No hagas cosas si la otra persona no te las agradece O te devuelve el favor de semejante manera Y esto te lo comento porque llevo 18 años asesorando y ayudando a las personas A enamorar a la persona de sus sueños Y nunca he visto que funcione dar de más en una relación Siempre hace que te menos valoren Así que a partir de ahora, en vez de regalarte, suplicar y detrás lo que vas a hacer es 2. Derrumba su ego con tu indiferencia Cuando trate de provocar reacciones de amor en ti Debes reaccionar con indiferencia Cuando empieces a no buscar a la otra persona A valorarte a ti primero, a hacer tu vida La otra persona, aquello que asumía que tenía Va a ver que quizás corre el peligro de desaparecer Y lo que va a hacer, hablando tristemente así Es tocar el silbato Como los perros cuando se alejan y les acostumbras que con un silbato vuelven Te va a hacer lo mismo Pero te está viendo de la misma forma Como algo de su propiedad que quiere recuperar Y el primer intento que hará va a ser mínimo Porque te valora poco Conforme pase el tiempo y vea que te pierde más Pues hará más esfuerzos Lo que no puedes hacer Es que en cuanto veas que se acerca a ti Te vuelves loca Tiras el sostén por la ventana a los gallumbos Y vas corriendo con amor hacia esa persona Porque en cuanto hagas eso Te va a volver a hacer lo mismo En vez de eso, tienes que tratarle siempre como si no te importara Como si algo dentro de ti hubiera muerto En cuanto se refiere a sentimientos por esa persona Y como si estuvieras conociendo a otra u otras personas Que te están haciendo ver que la vida es maravillosa Como para perderlo Con un pedazo de mojón como es él o ella De hecho, cuanto más indiferente seas Más tratará de llamar tu atención Especialmente por redes y demás Te dará like, comentará tus fotos Subirá algo a ver si reaccionas Tú lo que tienes que hacer es aplicar esa indiferencia Que se resumen, trata a esa persona Como a cualquier persona que no es importante para ti No le asignes un número prioritario No le cueles en la cola Como un seguridad que, bueno amigo Y le pone primero cuando los otros llevan horas esperando Tú hacías eso con esa persona No, en la cola No puede ser que te llame Oye, nos vemos del finde Y tú, sí, sí, sí Llamas y cancelas los planes con tu mejor amigo O sea, ¿se merecen eso tus amigos? Hay personas que hasta salen del trabajo antes Diciendo que sí a la otra persona por miedo a perderla O sea, llegas a poner incluso en riesgo tu propio trabajo Por alguien que te dé migajas Y luego te preguntas ¿Por qué esa persona no te valora? A ver, no te puede valorar a alguien Cuando tú no te valoras Cuando pierdes la cabeza por alguien Que te ve como si fueras un perro Al que silba y vuelve O sea, quereos un poquito Por el amor de Dios Tened la mínima dignidad y autoestima Vale que te guste esa persona Pero, a ver, no te tires por un puente por ella Nunca hagáis eso Hay personas que no comprenden Que solamente valorándose un poquito Y amándose a sí mismos Todos los problemas del amor que tuvieran Se irían para siempre No olvides nunca Que el protagonista de tu propia película Debes de ser tú y nadie más Así que si quieres que la otra persona se sorprenda Cuando te vea Recuerda que puedes contratar nuestro servicio de coaching Porque vemos tu casa de forma personalizada Y te ayudamos Contrátanos en VerdaderaSeducción.com En el apartado COACH Te recomiendo dentro del apartado COACH Nuestro bono mensual Porque dura 4 semanas 3. Ponte bien cañón No aproveches el tiempo de aplicar la indiferencia Porque, indudablemente Cuando empieces a aplicar esto Deberás distanciarte un poquito Dar más espacio No estar detrás Vas a tener menos contacto con esa persona Y debes asumirlo Eso te va a poner malo Te va a provocar cierta ansiedad Y esa ansiedad Se tiene que quemar No se te puede quedar en el cuerpo Porque vas a terminar Golumeando y suplicando A la otra persona O hablándole Y tirando por el traste Toda la estrategia Así que aprovecha Y ponte bien cañón No olvides que no sois cabras O sea, no estás tratando De seducir a una cabra Para que te siga No, es un ser humano Que va a valorar mucho el físico No es todo el físico Pero ayuda a crear una nueva imagen de ti Ayuda a reforzar la idea De que todo en ti está cambiando Así que aprovecha Y ponte bien cañón Mejora tu vestuario Dale duro al gimnasio Y mejora físicamente Todo lo que puedas Ayudará mucho A esa imagen de cambio Imagínate lo que se va a sorprender Cuando vea que Silva No apareces Y encima tienes 5 dueños Peleándose por ti Haciendo la referencia Esa del pelo Y ahora te diré Un truquillo más secreto Que te va a ayudar A conquistar a esa persona Que es darle en el ego Mediante 4 Gánate a sus amigos Y familiares Cuando quedes con sus amigos Y familia No te quedes callado Callada Por miedo A molestar A lo que sea Recuerda la regla principal Es mejor pedir perdón Que pedir permiso Así que conviértete En el alma De la fiesta Gánate a sus amigos Gánate a su familia Que le pregunten por ti Que se interesen por ti Que te vean como una persona Genial y estupenda Así que cuando las veas Habla Cuenta historias Interésate Y hazte buen Buen amigo De su amigo Y familia Así le van a preguntar Siempre por ti Ganarás muchos puntos Y encima le hará sentirse inferior Porque incluso en su propio círculo Te has puesto por encima Y recuerda que desgraciadamente Cuando alguien se siente más inferior Respecto a ti Más te va a querer En cambio Si te ven débil Se van a aprovechar De tu debilidad Porque el ser humano Por naturaleza Se aprovecha De la debilidad Que vaya asumiendo Que quizás Te ha perdido Así que debe haberte No solo es aplicar indiferencia Estar en tu casa esperando O ir al gimnasio No, no También debe de ver Que tienes una gran vida social Que te relacionas Con otras personas Así que agrega valor A tu vida Añadiendo gente De calidad En ella Que se dé cuenta Que después de él O de ella Hay un camino Inmenso De personas Que lo darían Todo por ti Y entonces Va a sufrir Claro que sufrirá En silencio Pero no te lo dirá No le va a hacer Ni puta gracia Ver como tienes Constantemente gente alrededor Como haces una nueva vida Y como le has dejado Un segundo plano Estará dándose de cabezazos Contra un árbol Diciendo ¿Por qué no la valoré? O le valoré Nunca le dejes volver Porque si le dejas volver Cuando quieres Saciará su ego Y se irá Muchas veces tratan de volver Simplemente para sentir Que siguen teniendo ese poder Para poder sanar su ego Y subir su autoestima Si se dan cuenta Que ibas de farol Hacen así Y tú acudes Van a volver a irse enseguida Así que cuando quiera volver No le dejes volver Que se esfuerce Sigue ignorando Aplica indiferencia Ve hablando poco a poco Que se lo gane Que se lo trabaje Con sudor Pero no le vuelvas A regalar nada Porque nunca se valora Lo que se da gratis Así que no vuelvas A darle nada Si no es que se has forzado Lo suficiente Como para ganárselo Y para que sepas Recuperar bien su amor Te recomiendo Mi audiocurso De cómo recuperar a tu ex Que puedes comprar En verdaderaseduccion.com En el apartado audio Recuerda que mi audiocurso Tiene 8 horas Y te lo explica todo Paso a paso Ah Y no olvides Suscribirte en este canal Para más vídeos